En Buenos Aires CELU podés encontrar variedad en equipos importados con garantía y cambio inmediato por fallas dentro de las 48 horas. Clic arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Cómo están? Soy Matías Cohn de Suprapixel y esto es Supra News Tech, nuestro resumen semanal de noticias de tecnología que sale todos los lunes. ¡Comencemos! Esta semana vamos a comenzar hablando un poquito sobre eventos. El primero que les quería mencionar es el de Apple. Confirmaron un evento para el 7 de septiembre que es este miércoles. Vamos a estar cubriéndolo por nuestra cuenta de Twitter así que si están interesados quédense atentos a esas cuentas. El evento como ya venimos esperando y suele ser Apple todos los septiembres hace varios años va a ser de iDevices, o sea iPhone y Apple Watch probablemente. Se creía que a lo mejor iban a lanzar alguna MacBook o MacBook Pro pero ahora la verdad es que no hay muchos rumores sobre eso así que probablemente el evento vaya a ser estrictamente sobre iPhone 7 y nuevo Apple Watch. Si nos ponemos a analizar un poquito la imagen de la invitación, que esto es algo que se suele hacer bastante en los eventos de Apple porque se dice que tienen como mensajes secretos y de hecho suelen tener, ustedes la tienen acá en pantalla, vemos que son como varios circulitos de colores. Este efecto que muestra la imagen es bastante parecido al que en fotografía se llama bokeh, es un efecto de desenfoque que se genera con un lente de apertura grande. Esta invitación nos estaría diciendo que el iPhone tendría una gran cámara y si tiene el efecto bokeh y el iPhone puede generar ese efecto bokeh como se ve en la imagen, tendría que tener una apertura de lente muy grande. La apertura de lente muy grande no solo nos da un efecto bokeh sino que nos da un rendimiento mucho mejor en condiciones de baja luz. Así que ya veremos con qué nos sorprende Apple este 7 de septiembre, si es que nos sorprendan. Personalmente espero que saquen una cámara grosa en el iPhone y que nos sorprendan, pero quédense atentos como ya les dije a nuestra cuenta de Twitter que lo vamos a estar cubriendo. El segundo evento que les quiero hablar de esta semana también es el 7 de septiembre, un poquito más tarde que el de Apple y es de Sony. En este evento Sony estaría lanzando una nueva versión de la Playstation 4 llamada Playstation Neo. Por si se lo preguntan también vamos a estar cubriendo este evento en nuestras cuentas de Twitter, así que también quédense atentos, apenas termina el evento de Apple, al evento de Sony. Y ya que estamos hablando de Sony les quería mencionar que en el IFA lanzaron un Walkman. Sí, no es exactamente un Walkman como el viejo que conocemos, sino que es un Walkman nuevo con una pantalla touch y que reproduce audios digitales de alta calidad. Pero es de oro y cuesta 3200 dólares, así que el público que lo va a poder comprar me imagino que va a ser bastante reducido. Personalmente me parece medio un derroche. Ahora vamos a hablar un poco de Samsung, quienes también en el IFA anunciaron el Gear S3, el sucesor del Gear S2, su smartwatch. Este Gear S3 es bastante más grueso que el Gear S2, pero en este espacio que ganaron haciéndolo más grueso agregaron bastantes cosas interesantes. La primera es ya haciendo NFC, que nos va a permitir hacer pagos tocando como si fuera el Apple Watch con Apple Pay. También este reloj cuenta con conectividad propia, se conecta a Wi-Fi y tiene GPS. Esto significa que vamos a poder salir a correr solo con nuestro reloj y va a poder trackear con alguna aplicación específica todo el recorrido que hagamos y después darnos estadísticas sobre cuánto corrimos o en dónde corrimos. Incluso va a haber una versión llamada Frontier que va a tener 3G y 4G para poder recibir llamadas en el reloj independientemente de nuestro teléfono y poder hablar como si fuéramos agentes secretos. Tiene una batería de 380 mAh que según Samsung con una carga nos dura hasta 4 días de uso. Lo único que personalmente creo que no me copa demasiado de los relojes de Samsung es que tienen Tizen en vez de Android Wear como sistema operativo. No estoy diciendo que Tizen sea malo, de hecho debe funcionar muy bien en el reloj y estar optimizado para ese dispositivo, pero me gustaría que tenga Android Wear y sea un poquito más universal, mismo por las funciones que va agregando Google a Android Wear, que por el momento me parecen que están buenas. ¿Se acuerdan que Samsung lanzó el nuevo Note 7? Bueno, descubrieron que algunas unidades, el 0,1% nada más de las vendidas, hasta ahora tienen un problemita con las baterías, pero la verdad no es un problema tan menor y es que explotan. Sí, puede estar el teléfono al lado de tu gato, explotar y matarlo o incendiarte tu casa. Por suerte la gente de Samsung ya está tomando medidas de esto y dijeron que van a recolectar todos los Note 7 que se vendieron y reemplazarles las baterías a los que estén fallados. Sí, por suerte dijeron que creen que solamente con reemplazar la batería de los teléfonos se soluciona este problema. Ahora, no podemos ir a una tienda a comprar una batería y reemplazarla porque recuerden que la tapa es cerrada y no podemos reemplazarla de manera sencilla en nuestras casas. Lo que todavía Samsung no dijo es cómo identificar a las unidades falladas. Distribuyeron millones de equipos por todo el mundo a esta altura supongo. Pero no nos dijeron, che, si tu teléfono termina en tal número de serie o tiene cierta marquita es que está fallado, eso todavía no lo informaron, supongo que ya lo van a informar para poder identificar si nuestros teléfonos nos van a explotar en nuestra casa y tenemos que mandarlo a Samsung a que le cambie la batería. A principios de la semana pasada Instagram lanzó una actualización para iOS que permitía a los usuarios hacer zoom en fotos y videos. En un principio se creyó que iba a ser solo para iOS pero a las pocas horas lanzaron también una actualización para Android. Así que ahora todos los usuarios de Instagram tanto en iOS como en Android pueden hacer zoom en fotos y videos. Personalmente espero que esto llegue a que la gente vea que las fotos en Instagram tienen una calidad bastante baja y reduzcan un poco la compresión que le hacen a las fotos que es realmente enorme y se ven bastante mal cuando las hacen zoom si prueban en sus teléfonos. Lamentablemente la noticia para cerrar esta semana es una noticia muy triste para varios de nosotros y es que Google anunció que no van a trabajar más en Project Ara. Project Ara son estos teléfonos modulares que estaban haciendo un proyecto realmente bueno que a principio de año en el Google I.O. habíamos visto una publicidad nueva que habían lanzado de cómo iban a ser estos teléfonos modulares. Bueno, anunciaron que no van a trabajar más en ellos, la verdad es una lástima. Igualmente siendo Google puede que en dos meses salgan con algo que se llame distinto pero que también sean teléfonos modulares. Personalmente espero que hagan eso porque estaba buena la idea de Project Ara y si se aplicaba al mercado era genial. Y ahora como toda la semana llegamos al momento de la aplicación de la semana. Para Android les tengo un juego que estuve jugando que me pareció que está excelente. Excelente, se llama Lighthouse, lo pueden encontrar de manera gratuita en el Play Store. Y es un rompecabezas, una especie de puzzle donde tenemos que hacer que una luz llegue hasta un faro. Está realmente muy bueno. Y para los usuarios de iOS les tengo una aplicación que se llama Visual Ruler y sirve para medir cosas con la cámara de nuestro teléfono. Sí, no es que las mide directamente sino que tenemos que poner una tarjeta al lado del objeto. Las tarjetas tienen todas más o menos la misma medida. Entonces la aplicación se basa en eso para decirnos la medida de lo que querramos. Esto es todo por esta semana, soy Matías Codan y nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete! ¿Otra más? ¿Qué hizo el 3? ¿No se suscribió? ¡No! ¿Vos sabéis que le pasa a la gente que no se suscribe? ¡Gracias!